Bueno mi gente ha quitado Andro y le presento un nuevo tema de ecstasis Me pido una copa, Street Flow Records, la revolución del underground Ey, Street Flow Records, Don Andro Esta si te viene arriba, de a mi 6, sanando diferente Ella me pide una copa, pa' subir la nota, tequila o el parro Que la vuelve loca, Ricky Ricky sexy, en la oscuridad Lo das, con una copa de olpar, demuestra Que en el alcohol eres la diva, en la barro no asesina el borota, borota Ella me pide una copa, a lo de cara, de cara, adicta al alcohol Esta huquea Yo sé como te siente, bien abusadora, sexy, borracha Dale, dale ahora, pégate, a mi cuerpo sin demora Pégate, que la noche está de qué hora Voy a ingerir alcohol, pídeme otra copa y yo te la doy Hoy voy a darte más, más, del wiki especial De ese, que te denuda con su afecto, confieso, que contigo quiero sexo, travieso, intenso Deja que el olparza, podere que tu cuerpo, nah Yo te imagino, loca, 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 bebiendo de mi embligo, wow Una copa más, pasa tu borrachera en tímida Pasa tu borrachera en tímida Una copa más, string, blow, récords Ella me pide una copa, pa' calmar las ansias Ansias, probar de mi sustancia Sexo y alcohol, whisky y pasión Sexo y alcohol, mamá, tú sabes eso Ella me pide una copa, pa' calmar las ansias Ansias, probar de mi sustancia Sexo y alcohol, whisky y pasión Sexo y alcohol, mamá, tú sabes de chica Tú sabes de eso, ya conoce el proceso Embriágate hasta los huesos Tú sabes que no tengo una copa Si quieres subir la nota así Sóllate, tócate en la barra, súbete Ya tú sabes de eso, de eso Que no te deja contento de más Caribe Estasis Conjandro Dile a esta gente Que nosotros no estamos jugando a hacer música, papi Que nosotros en verdad la hacemos Ok Stream Flow Records Caribe Inc Estasis De barrio Andro el verdadero